Buenos días, hoy estamos por acá con Arimética, vamos a ver lo que son fracciones y comparación de fracciones, ¿bien? A todos les doy el día, les doy la bienvenida el día de hoy con una frase que dice así Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado Un esfuerzo total es una victoria completa, siempre asegúrate de dar lo mejor de ti ¿Ok? Esforzarse, esforzarse, esforzarse y la victoria entonces será completa Vamos entonces a iniciar el tema, ¿ok? Dos o más fracciones son homogéneas si el denominador es el mismo, para todas las fracciones, ¿no? Y dos o más fracciones son heterogéneas si los denominadores son diferentes Por ejemplo, por acá tenemos una heterogénea, ¿no? Fíjense que tenemos dos fracciones y tengo diferente denominador Cuando los denominadores son diferentes, ¿ok? En este caso decimos que las fracciones son heterogéneas, ¿bien? Mientras que si el denominador es el mismo, decimos que las fracciones son homogéneas, ¿ok? Bien, sin embargo existe un proceso para llevar las fracciones de heterogéneas a homogéneas Ya que las homogéneas son mucho más fáciles de resolver Este proceso se conoce como homogéneas Entonces, el proceso de convertir una fracción heterogénea en homogénea se llama homogenizar ¿Cómo hacemos para homogenizar? Ya lo vamos a ver Tenemos por acá un problema Dice homogenizar las siguientes fracciones y luego ordenar de mayor a menor Bien, entonces fíjense Tienen denominadores diferentes Vamos a homogenizar En este caso cuando tenemos dos fracciones hay un procedimiento Cuando hay más fracciones el procedimiento es diferente Vamos a ver entonces este caso cómo hacemos En este caso lo que hacemos es Como el denominador de acá es 5 Multiplico el 1 cuarto Lo multiplico por 5 y por 5, ¿lo ven? Ambos los multiplico por 5 En este caso he homogenizado la fracción Pero ¿qué pasará con la fracción vecina? Debo multiplicarla por 4 Ahora sí puedo decir que está homogenizada ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, al realizar los productos nos damos cuenta Mira, 5 por 1 es 5 4 por 8 es 32 Y aquí vamos con los denominadores Mira, 5 por 4 y 4 por 5 Ambos nos dan 20 Acá observo Bien, que ambos ya tienen el mismo denominador Y por tanto está homogenizado ¿Qué hacemos entonces? Como el denominador acá es 4 A esto multiplicamos por 4 por 4 Y como este denominador es 5 Multiplicamos por 5 por 5 Obtenemos entonces dos fracciones homogenizadas Ahora sí puedo comparar claramente ¿Cuál es mayor? 32 es mayor que 5 Ordenamos entonces 32 sobre 20 es mayor que 5 sobre 20 En otras palabras Recuerden que 32 sobre 20 Sería entonces 8 sobre 5 8 sobre 5 Entonces con toda seguridad Va a ser mayor a 1 sobre 4 Recuerden que estas son fracciones equivalentes Bien, vamos con otro problemita más Dice homogenizar las siguientes fracciones En este caso tenemos 3 fracciones Ah, ya el truco que hacía en el problema anterior No me sirve ¿Cómo haría yo para resolver este problema Y homogenizar las 3 fracciones? Bueno, esto se consigue Con el mínimo común múltiplo ¿Qué debo hacer entonces? Debo hacer el mínimo común múltiplo De 3, de 5 y de 2 Vamos a hacer el mínimo común múltiplo Con estos 3 denominadores Muy bien Vamos a hacer entonces Acá tenemos mínimo común múltiplo de 3, 5 y 2 Lo sacamos Mitad, tercia, quinta Conseguimos 1, 1, 1 Y el mínimo común múltiplo sería entonces 30 ¿Qué hacemos ahora con este 30? Bueno Como estamos homogenizando Ese va a ser el nuevo denominador De todas las fracciones 30, 30, 30 Luego bajamos el 8 Bajamos el 9 y bajamos el 7 Pero ¿Qué ocurre? Este 10 Este 6 Y este 15 ¿De dónde habrán salido? Bueno Vamos a ver de dónde se coloca Ya que el mínimo común múltiplo es 30 Lo que hacemos es dividir 30 Que es nuestro mínimo común múltiplo para todos Entre Fíjense El respectivo denominador Para el primero El denominador es 3 Entonces sería 30 Entonces sería 30 entre 3 10 Allí lo tenemos Luego Tenemos por acá Para sacar este 6 30 Entre 5 Que es el correspondiente a la segunda fracción El segundo denominador 30 entre 5 6 ¿Y cómo saldrá el 15? Por supuesto Dividimos 30 Que es nuestro mínimo común múltiplo Entre El denominador 2 ¿Y cuánto sale eso? Sale 15 Muy bien De allí salen entonces estos números El 8, el 9 y el 7 Se bajan El 30 es el mínimo común múltiplo Es para todos Y estos números que están al costado Salen de dividir el mínimo común múltiplo Entre los diferentes denominadores Listo Nuestras respuestas son 80, 54 y 105 Ahora claramente Si puedo ver cuál es mayor El mayor va a ser el tercero Le sigue el primero Y por último El que está en el centro Fíjense que si nosotros Desde el inicio Hubiésemos dicho Ah, es que 9 Es mayor a 8 Y es mayor a 7 Esto hubiese estado totalmente malo ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta Que los denominadores Son diferentes Y al ser los denominadores diferentes No puedo hacer esta comparación Esto está completamente malo ¿Ok? Lo correcto entonces es 105 Es decir 7 medios ¿Lo ven? 7 medios Va a ser mayor A 80 sobre 30 Va a ser mayor A 8 tercios ¿Verdad? Y esto va a ser mayor A 54 sobre 30 Que corresponde a 9 quintos Fíjense que no es como nosotros Nos imaginábamos Que el 9 es mayor a 8 Mayor al 7 No, no, no Porque depende De los denominadores también Entonces, ojo Para poder hacer la comparación Primero tengo que homogenizar Homogenizar Y ahí entonces Si puedo ver Cuál es mayor Cuando todos los denominadores Son iguales Ahora si puedo decir 105 sobre 30 Mayor a 80 Sobre 30 Mayor a 54 Sobre 30 Vamos a hacer Lo que es entonces Un problema de refuerzo Acá tendríamos A ver Homogenizar Las siguientes fracciones Y ordenar De mayor a menor Ahí está Tengo 5 fracciones Para resolver 8 sobre 3 9 sobre 5 7 sobre 2 9 sobre 6 7 sobre 12 Ok Vamos primero Homogenizar Cuando Tenemos entonces Diversas fracciones Con diferentes denominadores Lo que vamos a hacer Es sacar el mínimo Con un múltiplo De todos esos denominadores Aquí entonces Sacamos el mínimo Con un múltiplo Listo De 3 5 2 6 Y 12 Mínimo con un múltiplo Mitad Mitad Tercia Quinta La hemos llevado Todo hasta que quede en 1 El mínimo con un múltiplo Entonces sería 60 2 por 2 4 Por 3 12 Por 5 60 Ya tenemos el mínimo Con un múltiplo Ahora para todas las fracciones Ese va a ser nuestro denominador Fíjense Todos tienen 60 En el denominador ¿Por qué? Porque es el mínimo Con un múltiplo Y el 8 El 9 El 7 El 9 Y el 7 Se bajan Pero ¿Qué ocurre con este 20? Este 12 Este 30 El 10 Y el 5 ¿De dónde han salido? Fácil Tenemos el mínimo con un múltiplo Su respectivo denominador ¿Ves? 9 sobre 5 Era antes Entonces 60 Entre 5 12 Y seguimos 60 entre 2 Ahora dividimos entre 2 30 Ahora 60 entre 6 10 Y ahora 60 Y ahora 60 Y ahora 60 entre 12 5 Ahí están De ahí salen los números Realizamos las operaciones respectivas Y nos da 160 108 108 210 90 90 Y 35 Ahí lo tenemos ¿Ves? De esta manera Podemos ordenar 210 Mayor a 160 Mayor a 108 Mayor a 90 Mayor a 35 ¿No? Claro Que no debemos olvidar Que estas fracciones vienen ¿De dónde vienen? De acá 8 tercios Con 160 Estas son fracciones equivalentes ¿No? Fracciones equivalentes No hay que olvidarlas Entonces ¿Qué ocurre? Bueno Ocurre lo siguiente 210 Era 7 medios Significa entonces Que 7 medios Va a ser mayor Que 160 Que 8 tercios Que 8 tercios ¿Qué va a ser mayor a quién? A 108 A 9 quinto Ahí está A 9 quintos ¿Qué va a ser mayor a 90 sobre 60? A 9 sextos A 9 sextos ¿Qué va a ser mayor a quién? A 35 sobre 60 A 7 sobre 12 A 7 sobre 12 Ahí tenemos entonces Ordenado de mayor a menor Bueno chicos Eso es todo por hoy Muchas gracias Gracias